¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Si recuerdan que en cápsulas anteriores hemos estado hablando en relación a los diputados y a estos espacios tan cotizados, tan privilegiados y que son con posibilidades de llegar que se llaman las diputaciones plurinominales. Bien, como he referido, esto es con la idea de que los partidos, aunque no hubieran ganado esas minorías que obtuvieron votos el día de las elecciones en las urnas, también estuvieran representadas. Y bueno, ahí era una labor particular y concienzuda de cada partido de ir nombrando a la lista de sus diputados plurinominales. ¿Para qué? Pues el objeto era tener la mejor representación en los congresos locales, los mejores discursos en tribuna y los mejores proyectos en beneficio de la sociedad para la cual trabajan, es decir, para el pueblo. Y bueno, ahora a Quintana Roo y a sus diferentes partidos políticos les ha tocado definir a sus plurinominales y vemos, si nos llevamos por el orden de los partidos, que el Partido Acción Nacional, pues dentro de los cinco nominados que yo considero la posibilidad en este partido de que dos sean los que reciban ese privilegio, pues les puedo decir, uno de ellos es el actual presidente del Congreso, Eduardo Martínez, que esta es la tercera vez siendo nominado en estos dos años y fracción a diputado plurinominal, la que actualmente tiene, la que no logró en la elección federal y ahora que de nueva cuenta se postula para el primer espacio del PAN. Y bueno, le sigue Cristina Torres, que pese a haber sido una muy buena alcaldesa, no tiene nada que ver con el partido, es decir, no es un miembro activo del PAN. Vemos, por otro lado, en el PRI, que ahí está la licenciada Judit Rodríguez, que, pues si mi memoria no me falla, ha sido una vez diputada, diputada local. Pero bueno, yo no conozco, no está muy revolucionado su nombre cuando vemos en segundo y tercer lugar gentes que han destacado dentro del revolucionario y que las tienen, pero revolucionadas hasta el fondo. Luego nos vamos, pues si así lo queremos ver, al verde ecologista, que ahí pues está José de la Peña, que ahí va a repetir a propósito de los diputados que actualmente están en esta quince o quinceava legislatura, más del cincuenta por ciento está repitiendo. Entonces ahí vemos a Pepe de la Peña en el PRD, a Iris Mora, y los candidatos que propuso Morena, que son este Luis Fernando Chávez y Paola Pech. Pero recuerden que ahí en Morena la vida es una tómbola. Esos son los que yo veo y bueno, entre frío y caliente, ahí vemos a Movimiento Ciudadano, en donde está Chanito, por el distrito 10 y como primera plurinominal. Pues veremos a quién favorecen las elecciones. Seguiremos hablando de estos temas.